Música Bueno, quiero como, del mismo modo que la En la reunión anterior quiero completar algunos aspectos del tema del silencio que me parece que vale la pena no dejar perder. Como ustedes recordarán, había hablado o había comenzado con la idea de que el silencio tiene forma y que la cuestión de la forma suscita una serie de matices para indagar en la forma. Por ejemplo, el problema de su configuración, cómo se configura como forma. De eso hablamos más o menos en detalle. De los usos del silencio. Y quedaban dos puntos para presentar. Uno el de la sintaxis y otro el de la posición. En la reflexión sobre las configuraciones y sobre los usos salían dos o tres conceptos a retener. Uno es el concepto de ritmo. Otro es el concepto de continuidad. Y otro es el concepto de interrupción. Estos tres conceptos podrían merecer desarrollos autónomos y separados porque tienen validez como conceptos y posibilidades interpretativas muy grandes. Así como al hablar del secreto surgía la idea fuerte de interpretación y lectura que daba lugar también a la idea de hermenéutica, aquí la relación entre silencio y sonoridad da lugar a una muy fuerte que es la del ritmo. El ritmo está en relación con la idea de continuidad. El ritmo la puntúa. Es decir, el ritmo aparece como la puntuación de una sonoridad atravesada por zonas de silencio. Es gracias al silencio que la sonoridad deviene ritmo. Y esos ritmos se pueden estudiar, se pueden ver en toda la producción humana. Esos ritmos a la vez analizados tienen un carácter significante. Significan. La diferencia no más de ritmos tiene ya una significación. El que camina despacito y el que camina rápido establecen una diferencia rítmica que significa la organización rítmica de una música respecto de otra. Esa diferencia no más genera significación. En la página, en la página escrita, la diferencia de posición de los elementos gráficos sobre la página generan también ritmos. Y por oposición o por diferencia se le puede encontrar una significación o se sospecha que hay una significación. En cuanto a los usos, ya destaque más o menos esos usos, digamos, los que se llamaba usos inmobiliarios, usos ascéticos, etc. Es una serie de consideraciones sobre el valor del uso que daría lugar a reflexiones de tipo más bien sociológico y comunicológico acerca del silencio. Y cómo se opera la noción de silencio para obtener algún otro fin, alguna otra finalidad. En el caso del uso inmobiliario es para obtener valor. En el caso del uso terapéutico o hospitalario es para generar un determinado efecto que se supone que va a ser beneficioso o bien represivo en el caso pedagógico, etc. Todo eso me parece que quedaba bastante claro. Un concepto sobre el que quiero, antes de pasar a hablar rápidamente también ahora, de la sintaxis, tiene que ver con el ritmo. El ritmo es un orden de manifestación de la continuidad sonora o de toda continuidad. Continuidad es temporalidad también. El continuo, la forma más mental que tenemos de la continuidad es el tiempo. Ese es un orden de continuidad y se convierte en una categoría filosófica correlativa de la categoría del espacio que supone otra clase de continuidad. Tiempo y espacio son dos categorías y son dos continuos que se entrelazan para hacer inteligible la relación con lo real. Se entiende lo real por la relación entre tiempo y espacio, aunque se pueden hacer consideraciones sobre el tiempo y consideraciones sobre el espacio. El ritmo, entonces, es un modo de la continuidad. Ahora, cuando el ritmo es roto, cuando un ritmo es roto, no es que la continuidad desaparezca, surge otra clase de continuidad, otro tipo de continuidad. Entonces, ahí se produce, digamos, y surge otro tipo de continuidad porque el silencio, es como que el silencio penetra en el ritmo, se infiltra en el ritmo y lo destituye o lo suspende. Entonces, puede haber ahí, cuando eso ocurre, es decir, cuando un ritmo es interrumpido y el silencio predomina, empieza a haber un desplazamiento según el cual el valor del silencio predomina por sobre la función. El valor del silencio predomina sobre la función. El mejor ejemplo de esto sería el budismo. En el budismo, en las actitudes budistas o en la ética budista, el silencio crea una interrupción radical de la sonoridad, ¿verdad?, o del sonido. Y se convierte en un valor, aparece como un valor. Es decir, que la función del silencio, de modificar el ritmo y de generar uno nuevo, es sustituida por el valor que se le atribuye al ritmo, al silencio. Y eso da cuenta de todas las operaciones que con el silencio se han hecho en ese mismo sentido. O, por ejemplo, lo que ocurre cuando una conversación se ejecuta con códigos diferentes. Lo que predomina, entonces, en el silencio es el valor más que la función, a propósito de esa interrupción o de ese corte. O cuando se lo utiliza con fines terapéuticos. Lo que predomina es el valor respecto de la función. La función sería la de generar ritmo. Y el valor sería algo que va más allá de esa función para hacer justamente eso, valor. Como es en estos tres casos y debe haber, sin duda, muchos más ejemplos. En este desplazamiento, en esta conversión en valor, el silencio aparece como materializado. O sea, puede ser manipulado. Puede ser trabajado. O sea, se convierte en una especie de en sí, aunque pueda también incluso estar revestido de palabras. Como sería el caso del silencio terapéutico en la perspectiva, por ejemplo, lacaniana, donde el silencio forma parte de la metodología. A eso lo llamo ser trabajado en sí mismo, en sí. Bien. ¿Qué quiero decir con la sintaxis? Con la sintaxis quiero decir que existen procedimientos para configurar o conformar el silencio. Y que serían estos procedimientos equiparables a ciertos códigos retóricos. Es decir, donde hay, donde aparece la noción de sintaxis, aparece inmediatamente la de retórica. La sintaxis es un impulso casi diría espontáneo. Quiere decir ordenamiento. Sintaxis quiere decir solamente ordenamiento. Pero cuando se hace de acuerdo con determinados códigos, ya pasa a otro nivel y ahí se llama retórica. Y las retóricas luego pueden configurarse de una manera autónoma que luego son aplicadas. Se ve muy bien esto en el caso, pero luminosamente en el caso de la poesía. Se adopta tal retórica y luego se la abandona y se adopta otra retórica. Las retóricas son configuradas como conjuntos de normas que se aplican. Bien, esas retóricas dan lugar, como todas las retóricas, a las artes. Ustedes habrán visto en muchas ocasiones que hay ciertos poemas que son de arte poética. Incluso casi todos los poetas han elaborado las artes poéticas. Es decir, han expuesto lo que son sus retóricas. Esas artes poéticas, o esas artes, esa idea de artes, en relación con el silencio, tuvieron presencia muy fuerte en el siglo XVII, XVIII, en un momento en que toda la sociedad, en Francia específicamente, se ordenaba de acuerdo con retóricas. Hay un texto que me gusta mucho citar, que yo lo he mencionado en ese esbozo de bibliografía muy endeble que propuse, pero que encierra muchas otras cosas, desde luego. Un texto que se llama El arte de callar, de un sacerdote algo liberal y racionalista del siglo XVIII, que forma parte, ese libro forma parte de numerosas artes que se escribían en ese momento y que todas esas artes y esas retóricas tenían por finalidad ordenar la vida social. Las artes podían ser de estar sentado en la mesa en las comidas principales, las artes de recibir, las artes de rechazar, las artes de comer, las artes de lo que a ustedes se les ocurra. Todo estaba retorizado en una corte, fuertemente retorizada también, llena de ceremoniales. El arte de callar es un arte del silencio y, por lo tanto, es una manifestación de esa sintaxis. Ahora, esa sintaxis, por lo tanto, esa sintaxis o esas retóricas del silencio tienen un carácter histórico, porque los comportamientos, las maneras de actuar frente al silencio o de producir silencio no son las mismas, históricamente hablando, han ido cambiando y han sido objeto de nuevas retóricas. Por ejemplo, la retórica del arte de callar del siglo XVIII descansa sobre un principio filosófico de ordenamiento racional y jerárquico. Es decir, en el cual, por ejemplo, la noción de oportunidad es una noción fundamental. ¿Cuándo hay que callar y cuándo hay que hablar? ¿Y qué es que, cómo está, por qué está dictada la oportunidad? Y la oportunidad está dictada por normas de otra clase. En especial, la norma de lo razonable, de lo oportuno, de lo discreto y de lo jerárquico. Pero no es lo mismo el callar en la época democrática, en la que, digamos, cada ciudadano siente que su silencio podría ser simplemente una concesión insoportable, que tiene que intervenir, que tiene que hablar. Y por lo tanto, el modo de callar que tendrá será muy diferente al anterior, al precedente. No digo que mejor ni peor, diferente, históricamente cambiante. El manejo del silencio, la estructura del silencio, ahora, ya en siglo XXI, es muy otra que incluso en las últimas décadas del siglo XX. Entonces, en ese carácter histórico que pueden tener las retóricas del silencio, puede haber como dos posibilidades de entender a dónde van, a decir, qué logran. Una, considerada una retórica como una vía de acceso a otra cosa. Es decir, los procedimientos para callar como forma de acceder a otra entidad. El mejor ejemplo de esto es el silencio de las clausuras monacales. ¿Por qué callan? ¿Por qué hay esa orden de silencio en la clausura monacal? Y porque, digamos, es como una ascesis. Una vez cumplido ese requisito, se llega a otra parte. Y también, digamos, como instrumento de convivencia. Es el manejo del silencio cortesano. Bueno, estas retóricas son herencias cartesianas, desde luego, del logocentrismo cartesiano. En el momento romántico, por ejemplo, esas retóricas se rompen. El silencio tiene otra entidad. El silencio ya es el encuentro del ser consigo mismo a través del silencio de la naturaleza, para hacer un esquema muy simple. A propósito del silencio monacal, me contaban el otro día algo así como un chiste. Es alguien que decide entrar a una orden y le dicen, primera condición, silencio absoluto, durante 30 años. Al cabo de 30 años, tendrá derecho a decir dos palabras. Luego, otros 30 años y tendrá derecho a dos palabras. Entonces, se producen los primeros 30 años y el así adepto, le permiten hablar y dice, cama dura. Pasan 30 años y dice, comida mala. Pasan 30 años más y le permiten hablar y dice, me voy. Y entonces, el superior de la orden dice, ya era hora, chingue y chingue, hablando y hablando, reclamando y reclamando. La idea del silencio monacal es ir a donde se llega. Bien, en el momento romántico, digo, vuelvo a decirlo, hay una ruptura de ese código de las retóricas precedentes. Y el silencio es entendido de otra manera, como comunión del sujeto, del ser individual del sujeto consigo mismo, a través, sobre todo, del silencio de la naturaleza. Y, por supuesto, del silencio de los congéneres también. En cuanto al otro punto, la posición del silencio, la posición habría que entenderla frente a dos instancias. Frente al sonido en general, del cual algo hemos dicho, y de la palabra en particular. Muchos han escrito sobre el silencio y la palabra. Yo también ahí sugiero, por lo menos dos títulos, dos libros, que se refieren a eso en particular. No tanto al sonido en general, o a la sonoridad en general, sino a la palabra en particular, que es lo que crea más dificultades, o lo que hace pensar más precisamente. En cuanto al sonido en general, el silencio, como lo decía antes, genera la noción de interrupción, ¿verdad? O de suspensión, que a la vez puede ser entendida esa suspensión como deseable. En tanto, hay una resonancia que permite un ensimismamiento, permite una reflexión, permite una serie de sentimientos correlativos. Esa es una. Permite la evocación, permite la introspección, tiene ese tipo de efectos ligados a la afectividad y que en general también podríamos poner en el rubro de la reflexión por vía de la resonancia. Es decir, la resonancia sugiere a qué se aplicaría esta reflexión medio provocativa que hice el otro día sobre el aplauso, como un modo de evitar o de cortar esa resonancia reflexiva. En lo que concierne a la palabra, a la posición del silencio en relación con la palabra, digamos que el silencio enmarca la palabra y le da relieve. Ya también creo haber dicho algo de esto. Si fuera, si el silencio una continuidad, digo, la palabra fuera una continuidad absoluta, no se distinguiría. Del mismo modo que en el caso de la escritura, si la escritura no estuviera puntuada por espacios, no se percibiría. Sería una masa, sería un bloque. En el caso de la escritura, por ejemplo, los espacios en blanco, que equivaldrían al silencio para la sonoridad, están en las letras mismas. Las letras no son compactas. Las letras son trazos que incluyen zonas blancas. Y a la vez, las letras se relacionan cada una con las otras, dejando blancos. Las palabras, que son la reunión de estas letras llenas de blancos, se separan de otras palabras. A la vez, las líneas que se trazan, se separan también de otras líneas. Imaginemos por un instante que no hubiera todos estos espacios, no habría escritura. Sería una masa. El blanco, entonces, en la escritura, es lo que permite reconocerla como escritura. Es lo que es la condición. Lo mismo en el caso de la palabra. Si no estuviera puntuada, enmarcada por el silencio, no sería reconocible. De manera que este es el primer concepto. Pero hay reflexiones de otro orden todavía. Es en cuanto a si esta relación entre silencio y palabra también supone un comienzo. La pregunta es, ¿qué es lo primero? ¿Qué precede? ¿Cuál elemento precede al otro? ¿El silencio precede a la palabra? ¿O cuándo empieza la palabra en relación con el silencio? La idea de comienzo es también difícil. ¿Comienzo de qué? De la frase que se va a pronunciar y, por lo tanto, de las palabras que van a surgir sobre la base de un silencio previo o el silencio viene posteriormente. No lo sé. O por lo menos, digamos, es un punto que es inherente a esta reflexión. Pero lo que importa en esto es el haber puesto sobre la mesa la noción de comienzo, que es una noción fantasmal, nos persigue en todos los órdenes. Queremos saber cuál es el comienzo de las cosas. Y si esto lo llevamos a términos teológicos, por ejemplo, toda la noción de la creación nos pone en la temática del comienzo. Pero también en el plano de la física tenemos la temática o la problemática del comienzo. Y lo tenemos en el orden de la comunicación. Y lo tenemos en todos los planos. Y precisamente en el orden teológico las cosas están unidas porque no sólo Dios es el comienzo, es el creador, el comienzo de todo, sino que también es el logos, también es la palabra la que está en ese comienzo de la creación. En el principio fue el verbo, dice la Biblia, con una sabiduría sobre esto increíble. Es decir, es una cosa pero realmente fulgurante que ha perdurado a lo largo de los siglos esa noción, esa idea. Es decir, que el comienzo del todo está ligado al comienzo de la palabra. Razón por la cual preguntarse por el comienzo de la palabra en relación con el silencio es pertinente, es pertinente porque es también el principio de la diferencia. Es el comienzo de la diferencia. ¿Cómo se vive ese presunto silencio preliminar? A la palabra o al todo o a la creación o a la materia o a lo que sea. En cierta imaginería, diría, antropomórfica ese silencio es imaginado, concebido como poblado de ciertas entidades rumorosas. Pero de aquí sale otro concepto que quiero destacar, aunque sea rápidamente. Y es que si esas entidades rumorosas son sonido respecto del cual el silencio ejecuta esa tarea de recorte que por un lado genera el ritmo, por el otro lado tiene que ver con la palabra, y de ahí sale también una noción de diferencia, esa diferencia es mucho más fuerte respecto de la noción de ruido, que no es lo mismo que la de sonido. La noción de ruido dirige también, abre también una reflexión ineliminable, ineliminable, ¿no? Al ruido, el ruido, porque además es importante en este momento de la reflexión porque el ruido también se liga al principio, al comienzo de toda esta reflexión, es decir, a la idea del malestar. El ruido se vincula con el malestar. Y sin embargo, el ruido también está incorporado a la palabra. Como ustedes saben, nosotros nos manejamos en la palabra con vocales y consonantes. Las vocales son sonoras, las consonantes son sonoras y sordas. Las consonantes sordas son ruido, no son sonido. No son sonido porque no se realizan mediante la vibración de las cuerdas vocales, que es lo que produce el sonido. De manera que aparece también en escena el ruido. El ruido, pero ya con otro carácter, ya no con este carácter funcional o intrínseco, sino con un carácter, yo diría, ahora más semiótico. En el sentido de que el ruido es vinculado con la noción de malestar y es en ese sentido ideologizado o idealizado. cuando digo ideologizado es porque de pronto en ciertos momentos de la cultura o del arte el ruido es tratado en sí mismo, ya sea mediante distanciamiento, ya sea mediante aproximación. En el orden de la música esto también se percibe. Cierta música incorpora ya los ruidos, incorpora los ruidos a su material. No dejan de ser ruidos, pero los incorpora. Hay en todos los órdenes, hay en este momento, claro, desearía hacer una cita culta, de música culta, para indicar esto, pero en este momento me viene a la memoria una pieza del jazz tradicional, de Jerry Roll Morton. Es una especie de transformación del sueño de amor de Liszt, maravillosa, hecha en jazz y de pronto interrumpida por claxones. Esto significa algo, esto es algo, es decir, el ruido es incorporado en ese caso. En otros casos el ruido es rechazado. En la música clásica, llamada clásica, el ruido no entra ni por casualidad. Incluso en la ideología de las grabaciones, la virtud de las mejores grabaciones, técnicamente hablando, es la eliminación de todo ruido, aun el de la respiración, aun el del frotamiento de los instrumentos, es aséptico. Todo eso es ideológico. Todo esto es ideológico. Hay una novela clásica del naturalismo francés del siglo XIX que se llama Al revés, Orrebourg, de Huismans, en el que en una mentalidad decadente, del decadentismo, quiero decir, no decadente en sí misma, sino del decadentismo como poética, el personaje rechaza absolutamente toda posibilidad de ruido y de molestia que viene con el ruido. Entonces, obliga a todos sus servidores a deslizarse por los pasillos para no escuchar absolutamente las pisadas. Les hace poner sombreros muy grandes para evitar, para que hagan sombra al pasar por las ventanas, del otro lado de las ventanas, y él no pueda advertir ni siquiera los perfiles, para que se diluya todo. Ese es el decadentismo, el ruido entonces rechazado. Y en el otro caso, el ruido incorporado. Pero en todo caso, la relación entre silencio y ruido es una variante de la relación entre palabra y sonido, de palabra y silencio, quiero decir. El ruido aparecería entendido como malestar, aparecería el ruido como explosión o inundación y el silencio como dique. ¿Verdad? Y también como el silencio como profundidad o como depresión en relación con el ruido. Este es el tema de las grandes ciudades y de la respuesta a los ruidos de las grandes ciudades. ¿Verdad? Y la voluntad de neutralizar todos estos ruidos. Entonces, habría aquí a través de esta relación entre palabra y silencio, silencio y ruido, una percepción del malestar ¿sí? Que ligaría por una vía, por un puente semiótico, la exterioridad social con una subjetividad siempre en conflicto en relación con estos elementos. Por último, en relación con el silencio, ¿no? ¿Sí? Es posible ¿hasta dónde es posible ir en el silencio? ¿Hasta dónde es posible penetrar? ¿Hasta dónde se puede ir? Porque hay momentos en que el silencio se presenta como insoportable ¿verdad? Y eso tiene que ver también con el sistema de la comunicación o la comunicación mejor dicho sería ¿sí? Aquello que que canaliza el deseo de salir del propio silencio convocando al deseo del otro de salir del propio silencio. La comunicación sería entonces dos deseos del mismo signo salir del silencio ¿verdad? ¿Cómo vencer entonces al silencio? ¿A ese silencio que de pronto aparecería como insoportable? Bueno, una respuesta es esta la de la comunicación la otra respuesta es de la pregunta la mecánica de la pregunta es decir como modo de torcer mediante la entonación la fuerza del silencio la pregunta que interroga lo cual claro tiene aparece retóricamente de una manera muy dramática en el interrogatorio policial la pregunta es justamente para vencer el silencio para torcer la obstinación de aquel que calla y tercero tercer camino digamos en esta relación en esta presencia del malestar vinculado al silencio y al ruido es la interpretación mediante la interpretación que trata de liberarse del silencio para hacer salir de su fondo las palabras que no han sido dichas ¿verdad? entonces toda interpretación recupera el punto y el momento en el que el silencio jugó con la palabra y le ganó sumergiéndola y dejando salir otra que es aparecería como sustitutiva y engañosa bien esto es lo que tenía yo más o menos armado como para presentarles no quería omitir estos puntos porque me parece que completan un poco las posibilidades que tiene meterse en este tema no digo que este tema se haya agotado por esto pero si espero que se haya abierto y que se haya podido pensar en algunas alternativas en relación con esta posibilidad bueno pasemos ahora a otra historia ayer me hicieron llegar a último momento algo así como una pregunta una observación cuyos autores son Paco el Bueno y los Secuaces del Campos de Aguas Calientes y bueno dice una cosa interesante la pregunta se hace una especie de codificación sobre el manejo del silencio en semiótica tengo la impresión de haberlo respondido con estas reflexiones pero nunca uno responde exactamente a una pregunta cuando esa pregunta como toda pregunta entraña entraña la respuesta ahí hay otro tema que me parece interesante en la dinámica de las preguntas todas las preguntas implican la respuesta y cuando la respuesta es otra la pregunta no es respondida de manera que espero haberme acercado por lo menos bien para entrar en el tema de la exclusión voy a partir del último momento de lo que dije respecto al silencio o sea que las relaciones entre sonido y ruido en la cultura digo las relaciones entre sonido y ruido son diferentes vistas en la zona de la cultura y en la zona de la naturaleza por más que la relación entre sonido y ruido en la naturaleza esté aculturada o sea sea vista con los ojos de la cultura por ejemplo digamos cuando se considera que una caída de agua es musical o cantarina cuando se advierte que el canto de un pájaro es como el canto etcétera eso a eso lo llamo aculturación es decir ver la relación entre sonido y ruido en la naturaleza con una mirada cultural ¿verdad? y que da lugar a muchas a muchas cosas muy bellas por supuesto es de pronto el éxtasis de escuchar el canto de un pájaro es inefable es sublime lo que no quiere decir que no pertenezca a la zona cultural ¿verdad? a la zona natural ¿no? la diferencia entre de ubicación entre la zona cultural y la natural es que la relación entre sonido y ruido en la primera en la cultural produce significación y en la segunda no lo hace la segunda no produce significación en la segunda lo que puede darse en la zona natural es una resignificación por medio de una lectura que es los ejemplos que les he dado o sea decir que el canto de un pájaro es similar al canto humano es una resignificación que viene de una lectura pero no es una producción de significación en sí misma como el canto humano ¿sí? que es una la relación entre sonido y ruido como articulada manejada dirigida con producción de significación en la naturaleza digamos no hay teleología no puede decirse que los hechos naturales persigan un fin probablemente se pueden registrar los efectos de las relaciones a la naturaleza y es lo que la ciencia además persigue las causas y los efectos pero la idea de finalidad no estoy muy seguro o por lo menos es una zona en la que no me quisiera meter demasiado porque seguramente es objeto de discusión de distinciones etcétera según que se entienda por lo natural o cuáles son los diferentes registros de lo natural en ciertos registros de lo natural estas puede los movimientos de la naturaleza en relación con sonido y ruido pueden dar lugar a protolecturas lo que yo llamaría protolecturas por ejemplo los tenemos esta relación que genera movimientos defensivos en los animales al parecer cuando ciertos ruidos o sonidos aparecen ciertos animales los persiguen y se fugan o agreden o algo así o el sector instintivo o sensorial la atracción sexual etcétera que a veces está dada por la relación entre sonido y ruido esta resignificación que se da sobre todo en el orden natural en el orden cultural es simplemente producción de significación y esta resignificación entendida como el acto de conferir significación en todos los casos depende de la actuación de un observador de un observador externo es alguien de afuera que le confiere esa significación o sea si se produce un ruido y hay unos animales que huyen alguien que está acá dice hay una relación entre el ruido y la huida de los animales hay un observador externo el observador externo viene a ser el sujeto de la lectura el que realiza la lectura ahora bien en la zona cultural en la zona de la cultura el acto de lectura puede ser entendido y a la vez significado quiero decir entendido en tanto persigue la determinación de una significación ¿no? y a ver que me perdí un poquito y significado en la medida en que como actividad tiene significación el otro día yo creo que di un ejemplo de esto es decir cuando leo no solo percibo el contenido de lo que está en el escrito sino también realizo una actividad hay ahí una distinción que hay que hacer una distinción teórica porque en el acto de lectura está fundida es una sola cosa pero teóricamente se puede hacer la separación tiendo a entender lo que está escrito pero también al mismo tiempo realiza una actividad entonces el acto de lectura puede ser entendido y a su vez significado y de ese entendimiento pueden surgir entidades superiores a la relación misma entre el observador y lo que se observa el observador y lo observado por ejemplo digamos la noción de ritmo es percibida desde afuera como resultado de esa resignificación me explico un poquito más es decir en la zona cultural observo determinados fenómenos que tienen que ver con la relación entre sonido y palabra sonido y ruido etcétera y percibo al observar un acto verbal cualquiera que tiene ritmo es decir que lo estoy resignificando ¿verdad? mediante la lectura lo estoy resignificando la noción de ritmo es el producto de esa resignificación voy a dar otro ejemplo que me parece que todavía sería más más claro cuando leo un texto que se me presenta como un texto narrativo y leo en el texto que el señor Pérez salió de su casa a las 5 de la tarde para dirigirse a la oficina leo entiendo que se trata de un señor Pérez que salió a las 5 de la tarde para ir a la oficina pero inmediatamente también entiendo que se trata de una entidad a la que llamo personaje es un personaje porque está en el texto está escrito y además entiendo otra cosa más es que alguien que no está implicado está diciendo que el señor Pérez o sea se genera la noción de narrador entonces el observador es decir el lector en este caso el lector resignifica todos los elementos que aparecen en un enunciado y abstrae de ellos ¿no? en lo que podríamos llamar entidades segundas que puede aislar pero que aparecen todas en un conglomerado ¿verdad? en la enunciación misma ¿no? entonces lo que importa es en este momento lo que importa es la noción de observador si el observador es quien lee y quien resignifica y quien establece por lo tanto las relaciones que en este caso están centradas o en este tramo del discurso están centradas en lo que pasa entre sonido y ruido ahora aquí pero lo que sale de todo esto es la noción de observador que formaliza y articula todos los niveles es quien semiotiza eso quiere decir o implica ¿no? que existe una distancia entre el observador y el observado existe una una distancia si si no existiera esa distancia no podría resignificar como lo hace ni establecer esos niveles o categorías el observador entonces se excluye del observado ¿verdad? aunque narre en primera persona por ejemplo en el caso de la narración el señor Pérez salió a las 5 de la tarde hay alguien que dice que el señor Pérez es un tercero pero no cambia la situación si en el texto se dice yo salí a las 5 de la tarde para ir a la oficina también hay una toma de distancia hay un observador que mantiene con lo observado una relación de distancia menor o mayor pero siempre hay una relación de distancia quiere decir que el observador se separa se excluye de lo se separa del observado en primer lugar para poder observarlo y en segundo lugar podemos decir que se excluye de lo contrario se fundiría se perdería en él ¿no? esto no afecta la noción de subjetivización de lo que observa que esa es otra dimensión presenta otra dimensión subjetivización sería el modo ¿no? en que cada subjetividad se introduce en la exclusión de que es objeto ¿sí? no es que quede la subjetividad o la subjetivización quede anulada por el hecho de esta exclusión yo creo que esto es bastante sugerente me parece desearía que fuera sugerente porque esto indicaría que por más por más rigurosa que sea una observación estoy hablando de fenómenos de enunciación no fenómenos científicos pero aún en los científicos por más rigurosa que sea la exclusión del observador respecto del observado lo subjetivo de alguna manera también penetra no vence la exclusión pero penetra en en la observación que depende de la exclusión así entonces como toda observación es en principio excluyente aunque esto también merece su opuesto habría observaciones o podríamos llamarlas observaciones a algunas que podríamos calificar de simpatéticas que serían las místicas o las eróticas da la impresión que ahí hay una fusión podría hablarse de observación en el caso de una fusión mística aquel que proclama veo a Dios soy Dios el que dice veo a Dios está diciendo soy Dios estoy fundiendo es algo así como pretender viajar a la velocidad de la luz en la teoría de la de la relatividad esto está bien claro no se puede viajar a la velocidad de la luz pues ya se deja de viajar ya no es más viaje es decir que la observación mística erótica o simpatética puede ser concebida también intelectualmente pero parece difícil que pueda ejecutarse de lo cual surge otra vez que casi todo ver es excluyente no es que el ver no se apropie de aquello que ve pero en el acto de ver es excluyente salvo pero esto no le quita también este carácter excluyente lo que pueda dar ¿no? de incluyente por el lado de la subjetivización lo que podemos llamar la conexión significante dicho de otro modo yo veo esto pero esto es un simple objeto veo una frase un enunciado la veo entonces se instaura esta exclusión ahora lo que reconozco en la frase puede incluirme pero es por otra vía lo que no quiere decir que la exclusión sea derrotada la inclusión vendría por la conexión significante es decir yo me vinculo o me revinculo con aquello de que me separé porque de alguna manera me reconozco en él porque de alguna manera establezco un puente véanlo por ejemplo en la relación en la emoción poética yo leo un poema y me encuentro en el poema estoy diciendo una cosa muy simple el poema me dice etcétera pero yo soy yo y el poema es otro es otra entidad yo estoy fuera estoy excluido del objeto que estoy mirando pero lo que el poema me dice me toca entonces hay una reinclusión por el lado por el lado de una conexión significante ¿verdad? o sea que en ese caso o en esta instancia lo que se observa en lo observado se reúne con lo que el observador puede observar de sí mismo y este ejemplo del poema me parece que es bueno en ese sentido ese encuentro ¿sí? ese nuevo encuentro al que podemos designar como subjetivización es ya un fundamento de otra cosa de lo que llamamos significación es ahí donde lo que llamamos significación cobra fuerza y presencia repito entonces el circuito y sentándolo en la idea del poema porque me parece que es lo que casi todos aquí más compartimos como experiencia leo un poema y yo soy uno y el poema es otro en el poema encuentro algo que me dice me reconecto con el poema en esa reconexión entiendo algo de lo que el poema es lo subjetivice para recuperarlo y eso que subjetivice me permite entenderlo en su alcance es decir en su significación bien se insinúa de este modo ¿no? que el movimiento sería doble ¿no? o sea que esa exclusión fundamental básica ¿sí? se entiende en la inclusión es decir que los dos conceptos que parecen antagónicos son en realidad complementarios y la inclusión a su vez se entiende en la exclusión pero entendida ya como riesgo como amenaza o como cierre de un circuito y aquí avanzamos un paso un momentito un tramo ¿no? un tranco si no queremos ser demasiado arrogantes ¿no? si teniendo en cuenta esta mecánica de la observación se permanece solo en la exclusión bloqueando esa subjetivización posible de la que hablé se consagra hasta cierto punto digo hasta cierto punto ideológicamente hasta cierto punto el circuito que podríamos llamar científico-positivista se consagra esto no quiere decir que ocurra necesariamente pero ideológicamente sí en el sentido de quien cree que puede permanecer en la observación sin subjetivizarse en lo observado lo cual no quiere decir que esto sea propio de la ciencia también se da en los otros terrenos hablo de una de una de un esquema en el cual esa exclusión permanecería invulnerable a la subjetivización ¿sí? si se procura el segundo el segundo aspecto del asunto saltando por encima de la exclusión ¿no? la dimensión que se instaura sería la dimensión poética o la dimensión religiosa ¿sí? y la significación entonces se fundiría entre objeto y sujeto y lo cual tiene su explicación o su ejemplo mejor más preclaro en la poesía mística en lo que pretende la poesía mística en lo que formula la poesía mística digo en lo que formula no en lo que hace la poesía mística también hay que ver la poesía mística con ojos de la poética y no con el juego de la mística porque el juego de la mística es lo explícito de la poesía mística mientras que la mecánica de la poesía permite considerarla como poesía es decir entrar en este juego de inclusión exclusión subjetivización y búsqueda de la significación lo que importa me parece es la conciencia de ese doble movimiento es decir no creer que hay un solo movimiento o que los términos no se interactúan y no se interpenetran permanentemente si hay conciencia de ese doble movimiento da lugar a una semiótica que vincula estas dos categorías como un continuo de momentos de un momento a otro y esta semiótica podría ser la condición de lo que podríamos llamar un conocimiento verdadero ¿sí? en la medida en que se abarca todo el circuito cognoscitivo ¿no? como superación de la separación nociológica que se suele llamar se suele llamar conocimiento está como puesto fuera ¿sí? de lo que los sujetos pueden generar sino como lo ya generado que hay que incorporar de todos modos y esto después de decir esto vamos a hacer una pequeña pausa este sería el momento fundante de la noción de exclusión ¿sí? porque con todos estos prolegómenos parecería que estoy como disolviendo el concepto de exclusión alguien me podría decir bueno si la exclusión es también inclusión y hay un paso de uno al otro bueno entonces ¿qué es la exclusión? sería yo creo el momento fundante de la operación de la exclusión que lo que no impide una pregunta acerca de la exclusión misma y otra vez considerada como un objeto o convertida en un objeto al que se le puede se lo puede indagar sobre el lugar en el que está situado y digamos tal como aparece vamos a hacer un momento un momento de la exclusión y vamos a hacer que no de la exclusión enviarlas